El video, mi gente. Mis gracias. Ya estoy nítido, nítido. Yo me puedo darles todo. Gracias a todos. El que me ha escrito con goza. El que me ha ido visitando. El que me ha seguido dando apoyo. Apoyo al negocio. Principalmente. Gracias a Dios. Gracias a mi esposa. Gracias a mi mamá. Y lo único que pido Bueno, mi gente. Como ustedes acaban de escuchar, es el popular Tana, propietario del colmado Última Hora y de la Para 02 y la Para 03. El pasado sábado en la madrugada ocurrió un terrible accidente donde se desprendió el ascensor afectando a Tana y también a un popular activista carnavalero aquí en San Juan de la Maguana donde le desprendió un brazo. Como ustedes acaban de escuchar, ya Tana se encuentra nítido como él manifiesta. Ahí estamos escuchando donde le da la gracia a Dios principalmente a su mamá, a su esposa y también a todas las personas, amigos y seguidores de este empresario de Colmadone, ¿verdad? De Centro de Bebidas Alcohólicas dándole la gracia a todos los seguidores, a todas las personas que van a su negocio y también ahí él está dándole la gracia porque a pesar de todo han seguido dándole el apoyo a su negocio. Mi gente, Tana en San Juan de la Maguana es muy conocido ya que los centros de bebida de este son de los más visitados en San Juan de la Maguana. Ustedes están viendo una fotografía de cómo se pone uno de sus lugares. Eso se pone mi gente que no cabe gente. Tana se ha visto de una manera obligado a hablar para agradecer a Dios. Agradecer a la familia, agradecer a sus amigos y también a todo el visitante y al cliente de su negocio pero también visto obligado a hablar porque ha visto muchas personas que ha comenzado a hablar cosas que no son y alterando la cosa. Tana fue operado gracias a Dios todo salió bien nítido como él ha manifestado y nosotros esperamos que Tana nuestro querido Tana se recupere lo más pronto posible mi gente. Muchas bendiciones para Tana ya saben los seguidores de Tana fue operado está nítido y cada día recuperándose más. Gracias a Dios principalmente. Bendiciones.